Hola que tal amigos, en esta oportunidad hablaremos del capítulo número 8 versión manga de la temporada 2 de Kutsuriya no Hitorigoto. De una vez les informo que estaré usando imágenes referenciales, también los invito a que me sigan en mis redes sociales para que estén al tanto de toda la información de la segunda temporada y sobre noticias en general del mundo del anime. Sin más nada que decir, comencemos. Veremos a Shao Mao observando la clase que está recibiendo Shao Lan. El tema que están tratando es sobre la leyenda de la fundación de este país, hablando así de la primera emperatriz viuda y como su hijo lideró esta nación para convertirse así en el primer emperador. Pero la protagonista no estaba sola, también se encontraba Jinchi y ella no encontró ninguna excusa para rechazarlo. Terminó en esta situación, la razón de todo esto es para ver si hay más estudiantes y su plan para aumentar la educación en los sirvientes va a tener éxito, teniendo una gran mejora ya que ahora son 20 estudiantes y al inicio solo eran 10. La protagonista nos deja saber a través de su mente que si el plan del bello eunuco funciona, se producirán grandes cambios en el palacio interior. Ya al darse cuenta que los estudiantes han aumentado, el protagonista decide irse con su asistente personal, mientras que la boticaria se queda, ya que hay una información que le llamó la atención entrando así al salón de clase de su mejor amiga. Habla con ella y le pregunta cómo va con los estudios, respondiéndole la misma que poco a poco. También veremos que Mao nos deja saber que en este lugar proporcionan libros de texto, pero usan una caja de arena para escribir las letras, ya que el papel y el pincel son consumibles, además de caros. La adicta a los venenos se da cuenta de que Shaoran está leyendo la página de una clase futura, esto es porque, como ella no es muy lista, se prepara con antelación para que no sea un problema seguir el ritmo de la clase como los demás. Y como aún tiene dudas sobre la clase de hoy, le pide a Mao que la acompañe a hablar con el profesor, el cual las atiende y mientras la catadora espera, dice que el eunuco y su mejor amiga parecen abuelo y nieta. También nos deja saber que le llama la atención un santuario que se encuentra en ese lugar, dándose cuenta que este edificio está mejor cuidado que los demás y parece ser mucho más antiguo que el palacio de Larén. El eunuco se da cuenta del interés de la protagonista por este edificio, algo que le pregunta directamente, respondiendo ella que sí porque la estructura es extraña, diciéndole el profesor de Shaolang que este fue construido por los habitantes originales de esta tierra. Contándole así que la primera emperatriz vino de un lugar muy lejano y no rechazó la fe de este lugar, más bien la cambió y utilizó para gobernar, diciendo que ella ordenó que si alguien elige el camino correcto, será el próximo líder de esta nación. Así hubiese sido si su hijo hubiese pasado la prueba del santuario, pero esta prueba no ha sido utilizada en mucho tiempo y teme que no se vuelva a utilizar. Shao se sorprende que utilicen este santuario para elegir al próximo emperador, además de preguntarle a este eunuco por qué ya no usan este edificio, respondiéndole el mismo que esto es porque los hermanos del antiguo emperador murieron. Y como él era el único sucesor al trono, por eso no hubo necesidad de utilizar esta prueba. La catadora en su mente le da la razón al maestro de su mejor amiga, aunque dice que la muerte de los hermanos del antiguo emperador se le pueden atribuir a su madre, pero este es un rumor que ha circulado desde hace mucho tiempo. También le parece que el eunuco encargado de este santuario está decepcionado cuando da esta información, siendo un poco descortés cuando menciona a la familia real. Y lo más interesante de esta conversación es que este eunuco conoce a Lou Meng, algo que sorprende bastante a Mao Mao. Ella le deja saber que él es su padre adoptivo por la emoción. Terminando así esta conversación, dado a que Shao Lan obtuvo la información que quería. Pasan dos días y estamos en el palacio de Jade, donde el actual emperador le pide a la protagonista que lo acompañe esta noche al santuario. Algo que le parece bastante intrigante a la misma. En este lugar también se encuentran Jinchi y Gaochun, pero ellos parecen no saber qué es lo que está sucediendo. Al frente de este santuario sale el maestro de Shao, el cual les da la bienvenida y le deja saber al actual emperador que el resultado no va a cambiar. Este igual pide entrar nuevamente eligiendo como sus asistentes a los protagonistas. La adicta a los venenos entiende que elijan al bello eunuco, pero no entiende por qué razón ella también está en este lugar intentando así descifrar las verdaderas intenciones del actual emperador. Por lo que tuvo que preguntarle al maestro de Shao Lan si estaba permitido que las mujeres entraran en este edificio, a lo que éste le dice que no hay problema, porque la primera emperatriz era mujer y la emperatriz viuda actual también lo es. Dando inicio a este ritual, entran en una habitación donde hay tres puertas, una de color rojo, otra azul y una verde. Además de un cartel que dice no pasar por la puerta roja. El emperador elige la verde ya que había elegido la azul. Pasan a la siguiente sala y hay una puerta de color negra, una blanca y una roja, eligiendo el emperador actual la roja, ignorando la advertencia de la primera prueba. Mientras se dirigían a la siguiente habitación, la boticaria se entera que este eunuco es el supervisor de este lugar, ya que el color de las puertas se ha mantenido a diferencia de todo el lugar. También la veremos en su mente preguntarse cuánto va a durar esta prueba, ya que la estructura de este lugar está afectando su sentido de la orientación. Llegan a la tercera habitación, siendo esta la última prueba, donde hay una puerta azul, una violeta y una amarilla. Shao se da cuenta que el bello protagonista está más serio del usual. El actual emperador elige la puerta amarilla, pero lastimosamente no era la respuesta correcta debido a un cartel que dice que pertenece al linaje real, pero no es hijo de la primera emperatriz viuda. Inmediatamente la protagonista se da cuenta que esto es un rechazo y el emperador se desanima, porque fue el mismo resultado que la última vez que visitó este lugar. Diciendo que entonces a él no le corresponde conocer la voluntad del cielo, el eunuco a cargo de este lugar le dice que la voluntad del cielo no tiene nada que ver. La adicta a los venenos nos deja saber a través de sus pensamientos que se dio cuenta que este eunuco está feliz de ser castrado para poder mantener este lugar. Otra cosa que piensa es cómo pudo fallar el actual emperador si se apegó a las instrucciones de esta prueba, por lo que la catadora intenta descifrar el significado oculto de estas instrucciones. Y lo que más la motivó a hacerla es que el eunuco encargado de este lugar le deja saber que si Lowman hubiese estado aquí, lo hubiese resuelto rápidamente. Por lo que ella se esfuerza en analizar esta situación y el líder actual de la nación le pregunta a la misma si no sabe el significado de que él no sea hijo de la primera emperatriz viuda. Diciéndonos Mao Mao que los niños heredan las características de su padre mientras que las niñas eligen las características de su madre. Y este país es patrilineal y el título de emperador se ha dado a los hijos, aunque en la leyenda de la nación no se menciona al padre del emperador. Ella deduce que quizás este rito de iniciación es para encontrar a aquellos de la línea masculina que sean descendientes directos de la primera emperatriz. La dama de compañía del palacio de Jade le pregunta a Jinchi si los hermanos del emperador nacieron de la misma madre, a lo que él dice que no, pero estas eran hermanas. Algo muy común en esa época para mantener la sangre noble intacta. Preguntando así Xiao con cautela si algunas personas que han ocupado el trono durante las generaciones sufrían de la vista, algo que sorprende al eunuco de este lugar. El emperador responde y le dice que muchos de ellos no tenían buena vista, pero el anterior emperador sí. Obteniendo la respuesta deseada, la catadora pide permiso para entrar nuevamente al santuario. El maestro de Shaolan la detiene diciendo que la dejaron entrar como asistente, pero las mujeres que entran a este lugar son princesas o cortesanas. Por lo que no puede permitir que un extraño aconseje sobre cómo elegir las puertas, porque no se sabe si la boticaria tiene las clasificaciones para hacerlo. Teniendo una solución inmediata, el actual emperador dice que la convertirá en su nueva cortesana. Al escuchar esto, Mao Mao dice que los gustos de él son las mujeres con pechos grandes, mientras que Jinchi no está de acuerdo con esto, poniendo como excusa que las otras cortesanas se van a molestar. Siendo todo este asunto algo muy gracioso para el emperador y la adicta a los venenos se da cuenta que está más relajado del usual. Ya para ir finalizando, el líder actual del país le dice al bello eunuco que entonces él haga esta vez el ritual con ayuda de la protagonista. El eunuco de este lugar no se opone a esta decisión, dando inicio nuevamente a este ritual, la cual es liderada por Jinchi. Entran en la primera habitación y eligen la puerta azul, en la segunda eligen la puerta blanca y aquí el emperador se sorprende porque entran a una nueva sala en donde no hay una puerta roja. En donde las opciones que hay es una puerta blanca, una negra y una verde, eligiendo así el protagonista por consejo de su gata la puerta verde. Abriendo así la puerta el protagonista y salen a un balcón a que el eunuco encargado de este lugar lo felicita porque eligió el camino correcto. Que hace tiempo, los que eran elegidos para ser emperador por la primera emperatriz viuda, daban un discurso en el edificio más alto a su pueblo. Y que cuando los sucesores no eran capaces de elegir el camino correcto, recibían ayuda de sus consortes. Que solo los de sangre real habían tenido éxito en este ritual, pero parece que hay alguien más que descubrió el orden de las puertas. Pidiéndole así a la protagonista que por favor explique cómo lo hizo, a lo que la misma dice que en la primera habitación como encontramos un cartel que dice que no elijan la puerta roja, todos eligen la puerta azul. Pero la verdad de todo esto es que muchas personas no pueden diferenciar entre el color rojo y el color verde, por eso es que eligen la opción en la que están más segura que es el color azul. En la siguiente habitación pasa lo mismo, porque hay personas que no pueden distinguir entre el color rojo y el verde, por eso eligen la puerta blanca. Y aunque te da dos opciones para elegir, solo una de ellas es la correcta. Portando también Jinchi diciendo que como en la última habitación pueden distinguir entre los tres colores que son blanco, negro y verde, por eso todos terminan eligiendo la verde. A lo que la protagonista dice que él está en lo correcto. Además de decir que si la persona pudo llegar a la habitación final y no puede distinguir entre el color rojo y el color verde, sabrá la respuesta correcta a pesar de que la puerta sea verde. El bello eunuco pregunta qué significa entonces todo esto, y el eunuco del lugar dice que este santuario fue construido por los descendientes de la primera emperatriz viuda, haciendo uso de sus incapacidades para distinguir entre colores. Diciendo la protagonista que eso es muy raro en este país, pero hay cierto porcentaje de personas que nacen en el oeste sin capaz de distinguir entre el color rojo y el verde. Y según su padre esto se manifiesta entre uno de cada diez hombres, siendo estos occidentales. También dice que la primera emperatriz viuda podía ver en la oscuridad, aunque ella no puede confirmar esta información. Dice que a cambio de perder la capacidad de distinguir algunos colores entre sí, obtienen la capacidad de ver bien en la noche. Para que un rasgo así permanezca hasta el día de hoy, debe existir otro beneficio excepcional, ya que la razón para esta prueba es elegir al siguiente rey. Por eso es que se permite entrar a las consortes, ya que éstas pueden tener sangre occidental y sean parientes cercanas a la primera madre de la nación. Contándonos así un poco sobre la leyenda de la primera emperatriz viuda, que vino de un lugar lejano y seguro que fue difícil traer a sus sirvientes. Al mismo tiempo también tenía este rasgo que era desventajoso porque no podía distinguir los colores entre sí. Si bien no se menciona a su esposo en este mito, es probable que ella se haya casado con el líder de estas tierras. Dado a que no era raro que tuvieran matrimonio con cónyuges de otras tierras, para que así no se concentrara tanto la sangre de este lugar, siendo esto lo que explicaría el sistema prelineal. Pero la primera emperatriz viuda y sus vasallos no querían eso, por eso crearon este ritual. Para que así se manteniera en el poder el linaje de la madre real de este país, manteniéndose esto de generación en generación. De ahí también se creó la leyenda de la primera emperatriz viuda. Toda esta información hace que el emperador se dé cuenta que entonces ni él, ni su madre, ni su abuela tenían sangre de la primera emperatriz. Diciéndole Mao Mao que el santuario solo sirve como medio para determinar si la sangre está presente. Ya que incluso si la sangre está en sus padres, no significa que se transmita a sus hijos. Diciendo también que la sangre que se concentra demasiado trae sus consecuencias y quizás esto sea la razón por la que los hermanos del anterior emperador murieron. El eunuco aplaude la explicación que dio la protagonista y le sugiere al actual emperador que debería tomarla a ella como consorte, algo que le parece gracioso a este hombre. Este le deja saber al profesor de Shaoran que puede tener razón pero él no quiere tener como enemigo a Rakan. Además, el tamaño de su pecho deja mucho que desear, pero supone que para otro hombre sería suficiente. Algo que le parece bastante intrigante a la protagonista, mientras que el profesor de Shaoran se da cuenta a quién se refiere. Diciéndole a Jin que tenga cuidado. Lo que le pone fin a este episodio es que Mao Mao dice quién es realmente el bello eunuco. Pero ella decide no investigar más porque la ignorancia es felicidad. Aunque ahora estará feliz, dentro de dos días se va a arrepentir de esa decisión. En mi opinión este capítulo será bastante interesante en el ánimo. Puede que lo resuma más, pero la información que te he dado aquí es la completa. El ritual es bastante interesante pues nos dejaron saber quiénes serán los siguientes después del actual emperador en gobernar este país. Que sería Jinchi y Mao Mao a su lado. Aunque muchos de los que leemos la novela ligera sabemos que ellos no quieren tener nada con el poder político de este país. A lo largo de esta historia siempre nos recalcan que ellos serían los indicados para gobernar este país. Pero esa información te la dejaré para otro video y déjame saber abajo en los comentarios si te ha gustado este capítulo versión manga. ¡Suscríbete al canal!